Quiero sentir este lado que se sienta Cariñito, no seas mala, te lo ruego, asómate a tu balcón Me he venido aquí descalzo, melancólico y borracho con perro Si acaso me llevan preso, dígame un besito de adiós Ya te he escrito tres bachatas como muestra que tengo sentimientos Loco, amante y bohemio, tu Romeo moderno, un demente seductor Dame siete días, intento regalarte el cielo A una jornada amorosa mi reina te llevo El domingo empieza el juego de seducción Monday night una velada, una velada Martes te hago, mi jovia en París By Wednesday you love me, the way you should be Y el jueves el anillo, te propongo matrimonio, dices que sí Y Friday we'll marry, wherever you want Luna de miel es el sábado, hermoso final Solamente necesito siete días Ay, chichi Ponla a llorar Ok Chila Quiero ver los que están ahí arriba y los que están aquí abajo Con una mano arriba, 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 arriba De lado a lado Es el chico de las poesías Dómata Provo ww Subtitulado 720 Quintal allocation Dómata 忘 Mira Quintal 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 irr Deste